En el castillo de Fantabulandia, una princesa embrujada cumplirá pronto los 18 y cuando los cumpla, el maleficio de la bruja se romperá y toda la ciudad quedará libre de él. ¡Ja! ¡Eso es lo que tú te crees! Bienvenidos a Caperucita Roja Televisión. Todos los que son alguien están aquí. El gato con botas. ¡Mi pegachita! La fiesta del año. ¡Lonca nieve! Estos son los siete enanitos. Está a punto de convertirse. Pronto podré vengarme. En cien años de maldición. ¿Cómo pretendía pincharme en el dedo con esto? Puede que solo tuvieras que atrever aquí y... ¡Seguidme, enanas! ¿Por qué no? ¿Por qué están todos durmiendo? Todo es culpa mía. Podría haber sido mucho peor. Lo dudo. Solo un beso de amor verdadero. Tenemos que salvar a alguien. ¡Ya! ¡Suéltame! Podrá despertar al reino. Solo podemos hacer una cosa. ¡Avanzar a ojos cerrados! ¿Sois sirenas? ¿Parecemos chicas o qué? Somos Sherman y Herman. ¡Los tritones! ¿De verdad queréis ir? Aunque no tengamos ninguna posibilidad. ¡Vamos a aprovecharla! ¡Sí! Este año... ¿Qué estarán tramando esos seres diminutos? Nuestros siete pequeños héroes... ¿Qué ha hecho con Jack? Yo soy Jack. ...en busca de una gigantesca visión... ...estoy muy quemado. ...contra la malvada bruja... Todos para uno. ¡Y no es todo! ¡El séptimo enanito!